Luis Fernando Tena tiene la soga al cuello. Los malos resultados obtenidos por el equipo en la presente campaña tienen al equipo en una situación comprometedora, lejos de la zona de calificación y con el flaco con el Jesús en la boca, ante la posibilidad de que la directiva prescinde de sus servicios. En caso de salir, sería la segunda ocasión que deja el banquillo cementero. Hace 10 años, en la apertura 2004, y después de 10 partidos disputados, quedó fuera luego de tener dos victorias, un empate y siete derrotas. Dejó a la máquina en el sótano de la tabla general con apenas siete unidades. En aquel entonces, el porcentaje de efectividad de Cruz Azul fue del 23%, en la actualidad es del 37%, es decir, no está tan lejos de aquella ocasión que la directiva que encabeza Guillermo Álvarez le dio las gracias. Y lo peor es que tendrá poco tiempo para preparar el partido de la jornada 9 ante los rojinegros del Atlas, ya que deberá encarar el partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Aunque los cementeros todavía tienen tiempo para recuperarse porque restan nueve partidos para que finalice la temporada regular, la situación no es clara para los celestes que no logran salir del bache, a pesar de que aseguran y prometen que ya cerraron filos para revertir la situación adversa.